En este día de escuela dominical, de culto aquí, en lumbrera para tu camino, bendita sea la palabra de Dios, en Dios alabaré su palabra, en Dios su palabra alabaré. Cuando Hebreos 12.4 habla de cómo ser vencedores y nos muestra ese combate, que cada creyente sabe al oír esta mañana la palabra, que eso es verdad. Hay un combate por cualquier nivel de acceso. En la parte débil de su vida cristiana hay un combate que no es a veces, sino siempre está ahí. Aunque uno no lo pueda percibir, la Biblia, la palabra linda de Dios que nos alumbra el camino, nos muestra a tal manera lo que el pecado es y lo que el pecado hace. Y cuando uno oye la palabra, estudia la palabra, y sabe que mi peor enemigo es ese pecado que me quiere destruir el éxito y la victoria del Señor. Entonces abro la Biblia y me encuentro en la Biblia que el pecado es dibujado en la Biblia como algo engañoso. Y tú y yo conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando dicen amén. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero la Biblia nos ayuda a entender por qué el pecado es como es, de dónde viene. Ya dijimos tres niveles de cómo viene, pero ahora me lo muestro para que yo sepa defenderme de él cuando me ataque el pecado a nivel individual, familiar, a nivel de iglesia. Por ejemplo, la palabra de Dios habla del pecado como algo engañoso. Por ejemplo, el momento en que el pecado se comete es muy breve. Ustedes ven allá a Adán y Eva en Génesis capítulo 3. La serpiente engaña a la mujer. ¿Cómo que Dios ha dicho que ustedes no pueden comer todos los árboles del huerto? Sabe Dios que el día que ustedes coman de eso serán como él sabiendo el bien y el mal. La mujer cae en tentación. No conocía correctamente la verdad porque la prohibición se la dio Dios al hombre, no a Eva. Siempre lo digo aquí, Eva fue formada después que la prohibición de comer el árbol de la ciencia ocurrió. Y Eva no conoce de por sí directamente de Dios y parece que en la transmisión de la verdad de Adán a Eva hubo un desvío, sea de comunicación o del problema auditivo de ella. Ella no oye bien la verdad y se enfrenta al pecado sin conocer una de las armas poderosas que había. Y el pecado viene y el pecado venía como muy rápido de cometer y muy fácil. Y dice la Biblia que el pecado venía con este brindis maravilloso. Él no quiere que ustedes coman porque Dios sí existe, pero ustedes oyeron mal. El día que ustedes coman de ese árbol serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y dice la Biblia que Eva extendió su mano y tomó el árbol y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que significa era que eran inocentes hasta ese momento, no conocían los dos patrones, ni conocían lo que era malo, ni la diferencia de lo malo, que era lo bueno. Conocían solamente a Dios y estaban en la dispensación de la inocencia. Como la bebé que presentamos así esta mañana, así mismo era la mente respecto a la maldad, sana, limpia. Ella no tenía patrón esa bebé de lo que es bueno o malo. Está en un mundo de inocencia. Sí, eran Adán y Eva, pero Eva extendió su mano, comió del árbol, dio también a su marido. Y yo imagino que ese tiempito de comer la fruta duró un poquito de tres minutos, cuatro minutos. Y ella comió y dio también a él. Era un fruto de un árbol y el árbol era real, pero con el nombre del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Qué tiempo duró cometer el pecado, no duró cometerlo nada. Pero sin embargo, cuando la Biblia me habla del pecado como mi combatiente peor, lo dice como que él viene a brindarme algo apetitoso, rico. Pero yo debo entender que el llamamiento del pecado a mí me invita a ver qué lindo es el pecado, pero me hace olvidar lo que la palabra me hace recordar. Que el pecado se comete en pocos minutos, pero después Adán y Eva recogieron, no en pocos minutos, la cosecha, sino hasta hoy, seis mil años después, más o menos, se cree de haber sido creado. Y imaginen que apenas fueron creados, pecaran, por ejemplo, tampoco estamos ahí como fue, si fue al año de creados o fue a los diez años o a los cien años. El tiempo que sea, más o menos, imaginen seis mil años, desde que aquel pecado se cometió en un tiempito de unos minutitos, hasta hoy la humanidad está recogiendo la cosecha de aquella decisión de obedecer al pecado. Bendita sea la palabra de Dios que me dice, cuando el pecado venga a combatir contra ti, entiende que el cometerlo es fácil, apetitoso, rico y breve, pero que las consecuencias que el pecado fatalmente produce son largas. Y como una vez alguien ilustró el pecado, una vez que es consumado, el pecado una vez que se hace, ocurre como que usted lo tenía aquí, lo disfrutó, y es como una bola de béisbol o de cualquier juego de fútbol que usted la echa a rodar, y después no tiene control de cómo muchas veces recoger las consecuencias siempre fatales y larguísimas que el pecado produce. La Biblia me dice, cuando el pecado te invite, no lo hagas, si los pecadores te quisieran, dice el capítulo 1, versículo 10, te quisieran, no consientas, porque el pecado se comete rápido, pero la Biblia dice que las consecuencias fatales que él produce son terriblemente largas. Imaginen el segundo pasaje que les digo esta mañana, Génesis capítulo 25 de Génesis y versículo 27 en adelante, cuando Esaú llega cansado del campo, Esaú era un heredero de bendiciones, el hijo mayor de la casa, el primero de la familia, y por serlo, por ley divina y también por costumbre, cito el texto, Génesis 25, 27, le pertenecía al primer nacido de la bendición principal, pero Esaú vino del campo porque era un cazador de aves y dice que vino del campo cansado y su hermano Jacob, que siempre estaba a la caza, a la expectativa de obtener alguna bendición, aunque la obtenía por trampas, vino delante de su hermano, cuando su hermano vino y olió el potaje tan rico, dice que era un potaje rojo el que estaba cocinando Jacob y Jacob estaba atento a cómo quitar la bendición a su hermano porque él la quería para él, Jacob sabía que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Jacob sabía que si Dios te bendice tu vida, no hay nadie que te pueda quitar lo que Dios te ha dado para su gloria, Jacob sabía que lo espiritual es mejor que lo material, Jacob sabía que si Dios lo miraba a él y lo bendecía, el diablo se quedaba con envidia porque cuando Dios bendice, él bendice de verdad, y dijo, ok mi hermano tienes hambre, mira vamos a hacer un trato, mira aquí está el potaje que tú quieres, yo no te lo puedo regalar, dijo Jacob, pero te lo voy a vender, era lo que quiere decir el pasaje, véndeme, dijo Jacob, en este, y mira la expresión, véndeme en este día, y esa expresión día, no son 24 horas, esa expresión día era el momentico del olor que el potaje rojo de lentejas de Jacob podía ser olido por la nariz de Esaú, y dice, véndeme en este día tu primogenitura, y cuando Esaú oyó que si él comía el potaje rojo, su hambre se le quitaba, tenía deseo de comérselo, Esaú menospreció lo eterno, lo principal, lo más bendito, porque los padres cuando decían una palabra a los hijos, esa palabra funcionaba, y Jacob dijo, vamos a hacer un cambio, tómate este potaje rojo, pero véndeme la primogenitura en este día, y Esaú la menospreció, y dijo, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve eso de haber perdido nacido? Aquí tiene la primogenitura, hicieron un intercambio, y Esaú pensaba que a Jacob se le había olvidado, imaginen el tiempo que duró para Esaú tragarse aquel potaje, cuando tenía hambre, alguno de ustedes y yo comemos rápido, cuando tenemos hambre, y uno devora en unos minutos la comida, y Esaú se comió el potaje rojo, imagino que fue en unos minutos, fue rápido, fue breve, pero él no se había acordado que el satisfacer su necesidad corporal, que ocurría en unos breves minutos, le estaba robando lo que sí valía, porque las bendiciones, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno, esta es la diferencia de cometer pecado, y de guardarse para Dios, el pecado te brinda algo temporal, el pecado da alegría temporal, el pecado da gozo temporal, pero las bendiciones de Dios no son temporales, son eternas, tienen promesas para esta vida, y también para la eternidad, se puede decir amén aquí esta mañana.